Estas imágenes corresponden a las labores de recolección que se realizaron este martes en la zona de Rivas y Miravalles en Pérez Celedón y que son parte de la ampliación del servicio que comenzó desde esta semana en el Cantón. Con dos días de brindar este servicio, las sensaciones son positivas. El primer día que fue el día de ayer, el lunes, nosotros estuvimos en el Distrito General y las comunidades también de Pinar del Río hasta llegar a Palma Coco y la verdad es que tuvimos muy buena aceptación de la población, la población se acercaba, el camión recolector, se acercaba el vehículo en el que andábamos nosotros en algún momento y pues hacían muchas consultas, en qué momento pasa la recolección de no valorizables, en qué momento pasa el reciclaje, qué se puede depositar, qué no se puede depositar y la verdad es que la población que utilizó el servicio se mostraba bastante complacida, al menos en el Distrito General que fue donde se comenzó a dar el servicio como tal. Hoy estamos en Rivas y la comunidad de Miravalles y La Bonita, con esta ampliación importante del servicio de recolección. La ampliación de la cobertura llega a un 50% de la totalidad de distritos que tiene Pérez Celedón. Nosotros ahorita estamos llegando prácticamente a seis distritos, estamos abarcando lo que es Rivas, estamos abarcando lo que es El General, abarcando lo que es San Pedro, Cajón, Platanares y un pedacito de lo que es Pejibache. Entonces, aparte de eso, estamos tocando varias comunidades del Distrito Primero y Tercero, en este caso San Isidro, que es Miravalles y lo que es La Bonita, haciendo el pegue, por llamarlo de cierto modo, con la recolección nuestra. Y en cuanto al Distrito Daniel Flores, saliendo entre la calle que comunica Peñas Blancas con Palmares, que ese sector estaba desatendido por la municipalidad. Una ampliación que fue valorada en varios aspectos hasta encontrar la opción más factible y que se hiciera realidad. O sea, nosotros ahorita, a través de la administración municipal, estuvimos analizando diferentes medidas o perspectivas sobre cómo poder hacer para ampliar el servicio, ¿verdad? Y que ese servicio pudiera llegar a la mayoría de la población y se tomó la decisión de sacar una licitación pública nacional en la cual se adjudicó el servicio. Con el comienzo de esta ampliación en el servicio de recolección de basura, aparecen dudas en los vecinos. Ahorita nosotros tenemos dos dudas principales que estamos atendiendo en la Oficina de Gestión Ambiental. La primera duda es sobre el cobro. Nosotros ahorita tenemos una tarifa de 12.165 colones en lo que es el servicio de recolección. Entonces, eso es lo que las personas pagarían cada trimestre. Es decir, por tres meses ese es el monto que se cancelaría. Los mapas de la recolección, bueno, estamos en proceso de mejorarlos, ¿verdad? Sin embargo, en la página web de la municipalidad ya están disponibles los mapas del servicio de recolección. Y también los horarios. Es importante acordarse. Nosotros el horario lo tenemos el Distrito General los lunes, Distrito Rivas y la Comunidad de Miravalles y La Bonita el martes. El Distrito Cajón el miércoles, Distrito San Pedro el jueves. Y lo que es el Distrito Platanares y la Comunidad de las Mesas de Pejiballe, lo que son los viernes. En cuanto al reciclaje, se va a tener cada 15 días. Comenzamos la próxima semana, pero comenzamos, llamémoslo así, un día antes. Un día antes de la recolección del no valorizable te va a pasar el reciclaje. Entonces, el día lunes le corresponderá Rivas, el día martes le corresponderá Cajón, San Pedro, Platanares y cerramos con el Distrito General. Mientras este trabajo de ampliación ya entró en vigencia, en la oficina y otros departamentos municipales se encaminan a nuevos proyectos. Nosotros ahorita tenemos un equipo conformado por diferentes departamentos municipales. Está gestión vial municipal, está planificación territorial, gestión ambiental, ¿verdad? Y los compañeros de Catastro Municipal que estamos trabajando en el levantamiento de información de campo. Ahorita estamos trabajando en varios sectores de San Isidro del General y de Daniel Flores. Entre los que podría mencionar, por ejemplo, San Francisco de Asís, podría mencionar Dorahobando, Pista de las Lagunas, Rosario de Pacuar, La Palma. Podría mencionar también lo que es Pedregoso. Y una serie de comunidades importantes que están muy cerca del centro de San Isidro y de Palmares. Que en este momento no se encuentran recibiendo el servicio. Que esperamos poderles ofrecer el servicio de recolección de residuos pronto, ¿verdad? Pero sí, en este momento el trabajo se centra sobre esas comunidades cercanas al centro. Donde nosotros actualmente no damos el servicio, pero queremos comenzar a ofrecerlo. En lo que resta de la semana llegarán a distritos como Cajón, San Pedro, San Rafael y San Pablo en Platanares.